¿Qué significa soñar con tomar cerveza? Este sueño tiene una connotación muy positiva. Estas imágenes suelen relacionarse con fiestas, celebraciones. Este sueño habla de tu vida social y de tus amistades, lo que tienes y de lo que te falta en tu día a día. Si estás tomando cerveza en medio de un bar, sin nadie a tu alrededor, esto significa que debes dedicarle más tiempo a las relaciones en tu vida y trabajar en ellas para que den buenos frutos.